Continuamos con los temas económicos nacionales. Informes publicados el martes por la Academia de Ciencias Sociales de China y el Centro Nacional de Información señalan que el crecimiento del BIP de la nación alcanzará un 6,8% este año, sobrepasando la meta del 6,5%. Los informes indican que la economía del país se expandirá un 6,8% y un 6,7% durante el tercer y el cuarto trimestre, respectivamente, ya que la inversión, el consumo y las explotaciones han disminuido ligeramente. Los dados también destacan que los esfuerzos para contener los riesgos financieros pueden favorecer una mayor liquidez y mayores costos de endurecimiento, lo cual podría afectar la producción y amortiguar la confianza de los inversionistas.